Corrieron por desafío en un pago muy cercano Un saino llamado el gitano Y el tostado de un dependiente Entretenidos los presentes Iban cada cual a su mano Voy diez mil al oscurito Voy quince al caballo tostado Y apostaron lo ganado en todo un mes entero Pero se armó el entrevero Antes de que hayan llegado Había sido que el sainito Al correr fue sudando Y así se fue desmanchando Ante todo desconcierto Le quedó al descubierto La estrella que le habían tapado Para que de seguir contando La batalla que se armó Y todo esto empezó Cuando descubrió un burrero Que era un bingo cuadrero Y no el caballo de un peón ¡Gracias por la gente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.